Desde la capital de la cumbia, Puebla, México, José Luis Díaz, la voz brillante. Música Ábreme la puerta, señor caminero, Quiero seguir tomando, olvidarla quiero. Ábreme la puerta, señor caminero, Para mí no es tarde, amanecer le quiero. Yo llevo un dolor, por el dolor tomando, Y con el cor, menos la recuerdo. Un borracho hoy, si quiero mañana, Eso a quien le importa, Dejo con mi plata. Ábreme la puerta, señor caminero, Quiero seguir tomando, olvidarla quiero. Ábreme la puerta, señor caminero, Para mí no es tarde, amanecer le quiero. Música Señor, señor caminero, Sírvame dos más, por favor, Que hoy me quiero emborrachar, Porque si debo, Dejo con mi plata, loco. Música Ábreme la puerta, señor caminero, Quiero seguir tomando, olvidarla quiero. Música Ábreme la puerta, señor caminero, Para mí no es tarde, amanecer le quiero. Música Yo llevo un dolor, por el dolor tomando, Y con el cor, menos la recuerdo. Música Un borracho hoy, si quiero mañana, Eso a quien le importa, Dejo con mi plata. Música Ábreme la puerta, señor caminero, Quiero seguir tomando, olvidarla quiero. Música Ábreme la puerta, señor caminero, Para mí no es tarde, amanecer le quiero. Música 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 Si te gustó este video, No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo, Y activar las notificaciones. Música Subimos videos todos los días, Y recuerda que estamos cumbiando el mundo. Música Música Música